Gracias a todas las personas que nos siguen a través de caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias, mucha atención que el doctor Ramón Alberto Rodríguez visitó la capital caqueteña precisamente para dar a conocer cómo continúa el trabajo en beneficio de las víctimas en esta zona del sur del país. El motivo de la visita, lo primero es hacer una revisión con nuestra directora territorial de esa implementación de la política pública de atención a víctimas y allí está reflejado en la entrega de las certificaciones a los 16 municipios y al departamento, en los cuales podemos decir que el trabajo se ha hecho entre lo territorial y lo nacional porque la gran mayoría estuvieron en calificación ejemplar, otros quedaron en calificación media, pero lo bueno es que ninguno estuvo en calificación baja, lo que significa que la tarea se hizo en los planes de desarrollo, también se hizo en los planes de acción territorial garantizando que esa política pública que está en el marco de la ley 1448 se vea reflejado en los municipios. En la feria hoy estamos entregando 26 cartas, la semana pasada entregamos 31 cartas también, son cartas que superan los 600 millones de pesos, hay víctimas que les llegan dependiendo del hecho victimizante, de la época en que sucedió el hecho victimizante y de la conformación del núcleo familiar, hay víctimas que están recibiendo unos 10, otros 8, ahorita acabo de ver una carta de las cuales se entregué que estaba por 33 millones de pesos que les permite a las víctimas, lo primero, trabajar en un componente que se llama generación de ingresos, lo segundo es vivienda y lo que tiene que ver con la educación superior para los hijos. Con el gobernador y el alcalde tuvimos una reunión, iniciamos a mediodía con esta reunión, era revisar los proyectos que ellos tienen y que han estado articulando y gestionando a través de los municipios PEDET, la unidad para las víctimas trabaja muy de la mano con los municipios PEDET, en qué sentido muchas iniciativas que están en los municipios PEDET se repiten en las solicitudes que tienen las víctimas a través de la reparación colectiva, a través de retornos en revocaciones, entonces estamos haciendo una revisión de qué proyectos se tienen allí, cómo los podemos articular y cómo podemos conseguir los recursos para que lleguen al territorio. El proceso de indemnizaciones sigue, es un compromiso del presidente Iván Duque de ser el presidente que más indemnizaciones haya hecho, en el 2020 logramos llegar a 220 mil víctimas ya indemnizadas, dejamos el presupuesto más alto en la historia, el año pasado fue un billón de pesos casi que se dejó para el pago de indemnizaciones, llegando a 127 mil en esta vigencia y lo que buscamos es poder llegar a más de 510 mil en estos cuatro años de gobierno. Tenemos 200 paquetes para hacer entrega de la DIAN, son paquetes que llevan de todos los elementos que la DIAN incauta y que nos entrega a nosotros y lo que buscamos es favorecer a las víctimas, esto es una medida complementaria, no hace parte de la ruta de atención, asistencia y reparación, pero sabemos que en los momentos de pandemia que lleguen unos elementos como ropa interior, que lleguen elementos que ayudan para la casa, en estos momentos tocó definir o hago el mercado o compro la camisa, la camiseta para la población víctima y lo que queremos es sobrellevar en gran parte lo que ha sucedido en la pandemia. El alcalde de la ciudad de Florencia, Luis Antonio Ruiz Iceri, pues precisamente se refirió a la visita del director nacional para las víctimas, al doctor Ramón Rodríguez aquí a la capital caqueteña. Bueno, esta feria que se organizó hoy de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde tiene dos objetivos, la primera es ofrecerle servicios a las víctimas, que conozcan cuáles son las entidades, las secretarías que están directamente vinculadas para prestarle los servicios a las víctimas y lo segundo fue aprovechar la oportunidad de la visita que realizó el señor director para las víctimas, el director nacional para las víctimas, a entregar una indemnización a algunas víctimas. Así que fue muy oportuna la visita del director por dos cosas, Uno, porque hay proyectos que están estancados para las víctimas y otro, porque hay una nueva metodología y hay unos nuevos proyectos para las víctimas. Precisamente, ¿cuál es la solicitud de la alcaldía al director nacional para que eso se pueda cumplir prontamente? Que nos ayude con el viceministerio de vivienda para recoger todas las cartacheques que se le han entregado a la gente, unas que llevan 15 años, otras llevan 12 años, otras 9 años y no se le ha podido entregar las viviendas a esas personas. Y dos, que nos ayude para que podamos hacer crecer o fortalecer los proyectos empresariales que tienen cada una de las víctimas con los recursos de la indemnización. Si no se planean los recursos que le entrega a las personas de la indemnización, pues a lo mejor van a quedar mal invertidos. Pero si se planea y con esos recursos, más un esfuerzo que haga la alcaldía, la gobernación y la cooperación internacional, pues muy seguramente va a nacer o va a surgir alguna iniciativa empresarial que le va a permitir resolver un problema a la familia. De lo contrario, reciben los recursos de indemnización y muy seguramente, muy rápido, los van a gastar. El alto funcionario precisamente dio a conocer el beneficio de estas más de 200 personas en esta zona del sur del país y que el trabajo por parte del gobierno continúa. Soy Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Cervav. Trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos. Calidad. Compromiso total. Respeto por nuestros usuarios. Responsabilidad social y ambiental. Cervav. Agua. Valiosa para la vida. Cuídala.